Yo viví lo de mi abuela. Sí. No, no, hasta donde yo tengo entendido, pará, hasta donde yo tengo entendido, fuimos por donde teníamos que ir y se fue esa persona hoy. Sí, fuimos por donde teníamos que ir. Pará, pará, y el otro día... Ay, no tengo toda la espalda, es buenísima. Vamos a ver si alguien se ofrece a hacerle masajes. Esa placa y en la otra placa te dice, ¿te acordás? O en una placa no muy lejana, ¿te acordás que te dije? Sí. ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Pero te acordás? No, boluda, por eso estoy diciendo, ¿qué? Hay que descongelar, te dije. Ah, sí, sí, eso también lo tengo que entender. Y yo te dije, yo, a Rampo... Bueno, escuchame. No quiero que se vayan a entender. Sí. Todavía. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y yo te estoy hablando cuando digo, sapo, Pepe, ponele... Sí. ¿Sabés con quién estoy hablando? Sí, sí. ¿No querés que se vaya todavía? Todavía no. Ajá. ¿Por qué no molesta, me entendés? No, no, a mí tampoco me molesta. ¿Por qué te pensás que la otra vez no tuve intención? ¿Sabés quién tampoco me molesta? Mariano, tampoco me molesta a mí. No, a mí tampoco. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, si vamos al caso, a mí, en realidad, no me molesta mucha gente, ¿entendés? No, no, pero... Pero hay que ir sacando, bolet, pero a mí hay que sacar lo que sobra. Obvio. A mí sí me molesta gente. Bueno, a vos, ponele, ¿quién te molesta vos? Por ejemplo, hoy por hoy, me molestan mucho cosas que dice o, aunque después pida perdón y muchas cosas más, me ofende mucho la... Bueno, yo sabía... Pero parrillo, parado, lombriz. Sí, 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 eso lo vi. Pero eso me quedó claro, porque la... Por ejemplo... ¿Vos qué dijiste que la había pasado? No, muy mentira. No, no. No te crees. Por Dios. Sí, sí, pero también... Sí, sí. Bueno, entonces hicimos las cosas como nos hicimos. Sí, hicimos, pero yo te dije que sí. Y uno lo ha quedado y va a ir a la próxima... Y sí, sí, eso también lo tengo entendido. Sí, sí, bueno. Con descongelar al otro. Es lo mismo. Creo yo que no se va, obviamente. Para, no, no. Porque no sirve para nosotros también. Pero vas a sacar al otro con esta. Sí, sí. Sí, sí. Pero ponele, esta vez no se puede. ¿A quién? Ah, descongelarlo. No, ¿por qué decís que no? Y porque ya está el sapo, supuestamente está acoso. Nada más a lo popular que se hizo la gatera. Todo el mundo la gatera hasta ahora. ¿Qué pasó? Todos quieren estar en la gatera. ¿Ahora quién está todo ahí? Todos, todos, todos están ahí. Todos felices, contentes, yo no puedo creer. Gorda, ¿tenés cadambros masticables? No. Gorda, tenés tonpeda. No, no, rechinó la cama, gorda. No tengo nada. Gorda, rechinó la cama. No, no tengo más, te juro, me lo comieron todos. Bueno. Rechinó la cama. Como ven de la gatera ahora, de todos en la gatera. ¿Por qué me decís que no, Brian? Y porque supuestamente, ¿no viste lo que gritaron? Que la fulminada es Romy. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ponele que vos mandá a placa a aquellos dos, ¿me entendés? O sea, a los tres. La que se va a ir va a ser ella. No. ¿Ah, no? ¿Vos pensás que se va a ir la lombriz? Sí. Y yo podría haber ido ahí con Malpi, ¿por qué no se fue? ¿Vos pensás que es más fuerte Romy que Fer? Sí. Bueno, si vos tenés la data. Para mí sí. Si vos lo decís. Y si no, igual, ¿qué? Pero vos me estás diciendo que no te sirva ahora que se vaya el sapo. ¿Por eso? No, no me sirve, pero para mí es fuerte. Bueno, pero ponele, ¿me entendés lo que te quiero decir? Ey, yo ya eso lo había pensado y yo más o menos se lo planteé a Nico eso también. Eso es lo mismo que vos me acabás de decir, yo se lo planteé a Nico hace un rato. ¿Me entendés? Pero Nico por ahí todavía no tiene la intención de... No, para mí Nico está jugando con eso. No confío en él. ¿No? No. La única persona que confío es vos y Matías. Bueno, yo te voy a decir algo de Nico que por lo menos a mí sí me hace confiar en él, ¿viste? Quizá me estoy equivocando, guarda. Sí, quizás. Bueno, escuchá, que la vez que Matías me fulminó a mí, el único que vino me la contó fue él. Y Mary el mismo día de la nominación que él se la contó, que Matías se la contó. Era obvio que te la iba a contar si es que vos también le ibas a contar. ¿Cómo? Claro. No, no, no. Lo de Mary decís vos. Sí, pero... No, bueno, por eso, pero Mary... Pará, pero Mary me lo dijo a mí el mismo miércoles. Mirá esto. Cuando Matías me fulminó un viernes, sábado a la noche, Nico ya me lo contó. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, el chabón me puso pillo a mí. A ver, dame una razón, Angie, para que yo tenga que entender lo que vos me estás diciendo de Nico. Matías. Ah, sí, yo sé. ¿Sabés por qué? Te lo digo posta, porque yo al chabón le estoy contando todo lo que voy a hacer, ¿entendés? Sí, sí, pero... Y quiero saber... Cuídate más, nada más. Si vos lo consideras bien, qué sé yo, yo por ahora... No, no, pero vos la yo, evidentemente, estoy jugando con vos, no voy a mandarme la sola, no te voy a dejar tirada vos. Ni tampoco haces oído sordo lo como me decís. El tema, el tema es que yo... Te voy a hablar despacito. El tema es que yo no... No... No llego, me entiendes. ¿Cómo? No... Capaz me lo vendieron mal, qué sé yo, pero no, no. Por ahora prefiero observarlo un poquito más y ver qué onda, me entiendes. Sí. Pero... Yo sé que... ¿Por qué Mati abona que contó que él fue fulminado, bolita? Esa es mi duda. Angie, y que a mí no me venga a decir de que... Pero eso no, a mí no me quita que... O sea, no me quita... A mí sí, Angie, porque ¿sabés qué? El chabón todo el tiempo está buscando el beneficio de él. Él la mandó a Mati a votarlo porque él sabía que fulminado no se iba, ¿me entiendes? Y él sabía que esta placa iba a ir a la placa por votos, sí o sí, él sabía. No. Sí, Angie. ¿Por qué vos decís que no, a ver? Para mí por votos no iba ni a palo. ¿Qué no, bolita? Si yo lo iba a votar, yo te dije a vos. ¿Vos y quién más? Yo, Fer, Fran, Romina y Mery también lo iba a votar. Iba ahí hasta la pija, iba ahí. ¿Entendés? Angie, yo te lo estoy contando para que vos entiendas, ¿entendés? Por acá, por el otro lado somos más, entonces. ¿Por qué por el otro lado? ¿Por el lado de la cantera? Sí. Más, más, de que sí. No, de acá. No, boluda, acá lo iba... Eh, Mery y yo íbamos a jugar para donde nosotros queríamos, y nosotros dos íbamos a hacer la diferencia. Entonces, ¿para qué vamos a jugar juntos, entonces, si vos no querés jugar con él? No, no es que yo... Yo, lastimosamente, si me haces elegir entre él y vos, yo lo elijo a él. Bueno, escuchame una cosa, boluda, yo no te estoy diciendo que vos tenés que elegir. Yo te estoy pidiendo nomás por qué vos confías tanto en él. Yo confío en él, posta, confío en él. ¿Y por qué yo pará? ¿Por qué yo veo las cosas que yo veo y vos no me las explicás, boluda? Porque no puedo, porque ya me dieron amarillas y fui a placa por contar cosas, y no quiero volver a contar cosas. No tenés que contarme cosas, yo te estoy preguntando cosas que pasaron a la gente y que vos me podés decir. Porque a vos es muy difícil hacerte entender las cosas, y por eso también. Es muy difícil hacerte entender. Y trato muchas veces hacerte entender cosas y vos no las entendés. Y después tengo que contarlas bien, ¿me entendés? Sí, yo soy medio que lotudo, yo lo entiendo. Pero vos las cosas que yo te estoy preguntando son cosas que pasaron acá adentro, ¿entendés? ¿Por qué vos no me explicás? ¿Por qué Matías no te contó a vos de que él iba a ser difuminado? A ver. Dame una explicación de eso. Para que yo diga, bueno, está bien, tenés razón. ¿Por qué no te contó? Si supuestamente están jugando juntos. ¿Por qué Néstor lo contó? Una cosa que él no servía, obviamente, que no servía que él estuviera difuminado. Porque si no lo hacíamos nosotros, lo iban a hacer ellos. Y era mejor que nosotros lo hagamos que ellos. Y era mejor que Matías esté fulminado y estemos dos juntos contra uno. Que en ese momento, dos, que eran esas dos personas que yo quería. Ustedes fueron a placa de rebote. No sabíamos que iba a ser una placa de seis, ¿me entiendes? Ni a palos sabíamos, ni nos imaginábamos que iba a ser una placa de seis. Solo pensábamos que era una placa de cuatro. Solo de cuatro. La intención era que yo no me iba, ¿me entendés? Claro. Él se imaginaba que ellos se iban a ir a placa. ¿Quién? Y ya sabés quién. Ah, sí, sí, sí. Él se imaginaba. Sí. Obviamente se imaginaba. Sí, sí. ¿Por eso le pidió? Claro. Y aquí no había otra persona a quien le pueda pedirme, ¿entendés? ¿Por qué no te dijo a vos? Capaz que sí me lo dijo. O sea, me lo di a entender, pero si no lo entendí tampoco. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Ve? Y por ejemplo. Así que vos me estás dando una explicación. Por ejemplo. Yo puedo ya. Eh, no es que yo no confío en Matías, Angie, porque es más, él terminó, él cuando dieron a entenderle la fulminante, él me trajo la pieza y me lo dijo. Pero vos también tenés que entender, Angie, de que el chabón a mí me agarró, me fue y me fulminó y no me dijo nunca nada, ¿me entendés lo que te quiso así? Antes de ir a hacerlo. Sí, sí, obvio. Entonces a mí me queda una desconfianza. Obvio, obvio. Yo, el chabón entró y yo le dije, jugá bien, ahora yo le volví a tender la mano. ¿Se que en este momento no te lo haría o si te lo haría te va a decir? No, que no me molestaría tampoco, Angie. Pero ponele, ¿viste que los tres de ustedes me dijeron, ché, vos te molestaría si alguien te da, ¿entendés? Si te fulmina vos entendés que sea por estrategia, ¿te molestaría? Y yo dije, no, no me molestaría. No me molestaría, realmente no. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esa vez sí sentí que me usaron. Por más que vos me vengas a decir que no, que no, que no, que no, yo siento que sí, ¿me entendés? Porque fuera de juego yo y Nico le habíamos dado un lugar al chabón, ¿me entendés? Para que juegue con nosotros y le estábamos confiando toda la movida, ¿me entendés? Y el chabón fue y hizo su juego, no hizo el juego de los tres, ¿entendés? Ahora sería diferente. Si él viene y lo consulta, si lo analizamos entre todos y podemos dar una opinión, ¿me entendés? Yo ahí sí. Yo, él todavía, guarda que yo todavía con el Matías no me sentía a hablar de juego desde que entró. Salgo la vez que hablamos con vos, ¿me entendés? Pero de ahí no hablamos nunca más, Angie. Es que vos tampoco das para, o sea, es lo que yo digo, yo te veo concentrada en otras cosas que en el juego. Muchas veces. Y es muy difícil hablar con vos. Sí. Y aparte de no estar concentrado, estás más desconcentrado aparte. Eso es lo que voy. No sé qué hacer entonces. Y para mí no iba a placa. ¿Qué? Para mí no iba a placa. Te lo puedo asegurar. Aunque vos lo botes y lo botes el otro. Sí, iba a ir, boluda. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, prende, bueno. Estaban conectados con los leds. No, porque justo me dijo que no iba a placa. Sí, iba a ir, boluda. Sí, le iba a placa. Contalos bien. Ah, sí. Contalos bien. Sí. Iba a tener... Y entonces si iba a ir y si ibas a votar, ¿por qué no me lo dijiste a mí también eso? Si es que estaba... ¿Dices tú, hija, vos? No. ¿Dices tú, hija, vos? No, después de la gala me dijiste. ¿Eh? Después de la gala me dijiste. ¿Te dije el otro día cuando tuvimos la nota a la mañana? Después de la gala me lo dijiste. Porque yo siempre igual te dije, porque yo sigo sin confiar en Matías. Sí, sí, pero después de la gala me dijiste que lo ibas a votar. ¿Sí? ¿Y vos no? ¿Cuándo te iba a decir? No, me lo dijiste antes. No, porque no te puedo decir a quién voy a votar, boluda. Obvio, obvio, pero no me lo dijiste. Entendés, yo te doy a entender a quién quería que fuéramos a entender. Y sí, igual yo voté a quién vos querías. Pero yo lo quería votar y eso te quería decir. Yo lo quería votar. Cuando entré a Pena, lo primero que me dijeron no puede votar a Matías porque está fulminado. ¿Entendés? Pero yo igual iba a votar a los tornados, pero dije... ¿Me entendés? ¿Por qué no te dijo a vos? ¿Entendés? O sea, a mí esas cosas me generan dudas, esas boludeces. Por ejemplo, aparte, era obvio que era para él. Lo gritaron, lo dijeron. Era obvio que era para él. Igual esa semana ponen... Háblale, padre, esa semana. Yo tampoco sabía quién iba a votar, boludio. Pero porque no quería ni nombrar a una persona porque... Estaban jodiendo mucho con el tema del complot, ¿entendés? No, no está bien lo que estás diciendo. Estaban rompiendo las bolas con el tema del complot. Dos, dos, uno, por lo que es que se ha llevado el complot. Te juro. O sea, yo ni le dije a ver, tipo, que no sé. Yo estaba ahí como todo. Yo fui con Enea o con... No sé si es lo que me dice. Con el plato. Sí. Sí, sí. No, yo te voy a decir, yo te voy a decir sincero, yo confío en vos. Si vos me estás diciendo, me estás dando el pie de que vos confías en Matías, listo, yo confío entonces. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque si yo te confío en vos, porque evidentemente vos sabés más cosas que yo. Y la idea es que juguemos juntos y bien. Obvio. Ahora, donde yo veo que se mande alguna, no me corto. Por ejemplo, que se mande qué. Y que elija hacer algo con lo que nosotros no está consultando. No te escuché, bro. Que elija hacer algo que no esté consultado o que no esté más de acuerdo. Que diga voy a hacer una cosa y despaga otra, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, eso es decir que nos estás jugando con nosotros. Yo hice lo que dijimos la otra vez. ¿Entendés? Yo también. Está bien. Así, creo que es así como tiene que ser. Si vamos a andar desconfiando uno de otro. Yo, por la única razón que desconfié de vos, es por esa razón. No, pero yo no les dije nada porque ni yo la entendí, boludo. ¿Qué le voy a decir? Ah, sí, yo me alejé de vos también porque estabas mucho con Maipi, Belén, Matías. Pero ella dijo que iba a ser así, ¿verdad? Yo dije que iba a ser así. Ah, no sabía. Sí, estabas bobo cuando dijo. Es lo mismo que cuando yo estoy mucho con Fer y Fran es por lo mismo. Sí, obvio. Si yo desde entré dije que... Yo también estoy con todos. Ay, hablen despacio. Ay, sí. Yo también estoy con todos. Obvio, estoy con vos, con Brian, con Fer, con Fran, con Romy. Pero siempre he jugado para algún lado, ¿entendés? Y yo, o sea, no te dije tampoco a quién voté ni nada porque capaz si te decía vos, si lo decías, ¿entendés? No, no, igual yo a mí, o sea... Porque te veía mucho con Maipi, Belén. Yo, por ejemplo, no tiene nada que ver eso, eso es lo que dije hoy acá. Acá no hay amigos. No. O sea, acá cuando llegue el momento todos se van a matar. Dicimos, vale. Todos somos jugadores. Sí. Y de ahí es que yo me llevé súper bien con Maipi, me llevé súper bien con Romina. Yo también. Súper bien. Sí, yo también. Con las dos me llevé súper bien. ¿Ves que ellas tengan dos problemas con cosas? ¿Tengan problemas juntas? Sí. Me chupó un huevo. Pero yo dije desde el momento que entré, desde el momento que entré, desde el momento que supe que fui a Placa, quiero ir a Placa con esta persona. Y yo le dije a Brian. Claro, yo te hice la onda porque yo tenía miedo que vos vayas con gente fuerte, ¿entendés? Y a mí me pareció también bien eso, que se vayan cualquiera de esas dos personas, ¿entendés? Y te voy a ser sincera, Angie. A mí Fer no me cae mal, pero sí entiendo que por ahí para el juego me complica a mí, ¿me entiendes? Obvio, obvio. Nos recomplica a todos. Es muy vivo eso. Por eso te quiero decir, bolá. Yo entiendo todo, bolá. O sea, en el sentido de lo que vos me estás explicando, ¿entendés? Yo sé que también, como decís vos, me cuesta mucho, ¿entendés? Porque bolá. Por ahí hablás muy en código y yo no logro desciflarlo. Está bien como lo olás vos. El boludo soy yo nada más. Pero vos yo te quiero que ya igual tenés que estar tranquila, bolá, que yo no voy a ir a decir nada a nadie de lo que vos estás contándome a mí. No es mi intención. Yo cuando te dije a vos en primer momento que quiero que jugamos juntos es porque yo siento que si jugamos juntos podemos hacer desastre acá adentro, ¿entendés? Obvio, obvio, y cada vez que yo te digo algo es porque quiero que te protejas vos y a la vez protejas a Meli. Sí. Porque si ella se va vos perdés la cabeza también. Sí. Sí, pero yo sé que estoy medio pelotudo. Te voy a concentrarme más. Te voy a dejar de boludir un poco. No, si vos me decís que vos confías, yo voy a confiar. El día que yo te diga no confío más en esta persona, ahí recién vamos a cortarle todo. No hablar más. No, porque vos viste que el otro día vos me dijiste a mí. Sí, te dije. Por una cuestión de que no entendía, ¿me entendés? Sí. Y ahora vos decís que vos entendiste ya y que el verdad es lo que te dijo. Sí, sí. Ah, bueno. Como yo estaba muy nerviosa también por todo esto que yo pensaba que vos me estabas... Ah. Me estaba... Me entiendo. Sí, obvio. No, boleda, yo te dije... Cualquiera iba a pensar eso. Tiene una sola cosa, Angie. Yo... Si yo no voy a ganar, la única persona que quiere que gane es vos. Y no te lo fui a contar directo porque traté de pensarlo bien, traté de llegar a la gala y a ver qué decían, ¿me entendés? Porque a mí me llamó de vuelta Gran Hermano ayer para hablar del tema, ¿me entendés? Sí. Porque estos dos se fueron y... Y se arribaron. Obvio, obvio. Fernando fue el que salió. Fernando fue el que salió. Sí, sí. Y me lo sacó. ¿Ah? Te lo sacó, ¿no? Sí, o sea, dijo cosas así. A mí me contó, me dice que Gran Hermano lo llamó y le dijo, vos ayer hiciste una pregunta y quiero que me la repitas, le dijo Gran Hermano, ¿viste? Y Fernando le dijo que de la Fulminante sí le hiciera Gran Hermano. Y entonces Fer le dice, el Fulminante tiene las mismas posibilidades de irse que el que va por voto y Gran Hermano me dijo, no, no tiene las mismas posibilidades. Tiene que tener el 50% de ahí en adelante para irse, ¿entendés? Entonces, Fernando lo entendió solito, ¿entendés? Y Fernando me dijo que vos se lo viste a entender. No, yo no se lo di a entender. Por eso vos te llamó... Eso es mentira. Pará, por eso vos te llamó también Gran Hermano, ¿entendés? Otra vez. No, eso es mentira y Gran Hermano me dijo a mí que yo le di a entender que él fue a decir eso y yo le dije, me dijo, entonces vamos a volver a mirar el TED, vuelva a mirar el TED y vuelva a decírmelo, si es que estoy, me expulsan. Sí, ¿y qué te dijo? ¿Te llamó? No me volví a llamar porque es la verdad. Él sacó eso y me dijo, mira lo que dijo, mira lo que pasó. Bueno, ¿viste lo inteligente que es? Sí, re, y encima que usa la gente y me usó a mí, encima con la gente, ¿me entendés? Sabiendo que hay muchas cámaras acá. Sí, bueno, no, es muy bueno el show. Y es malo de aparte, después te pide perdón, obvio, pero como si nada, eso no sirve. ¿Cómo que te pide perdón? ¿A vos te pide perdón? Sí, después, ¿cuántas veces te, o sea, discrimina? Yo veo, dice cosas y después pide perdón. O sea, tenés que pensar tres veces para decir las cosas y después, porque después el perdón va a llegar un momento, va a llegar un momento que el perdón no se te crea más, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Aparte se tiene muy metido que esto, que lo votan es una traición, ¿no? Sí, pero yo ya se lo aclaré mil veces. Yo veo mal, es que claro, me da fe que el día que yo te vote, yo te voy a votar. Me dice, no, ve, me dice, pero vos todavía me lo estás diciendo. ¿Qué querés, boludo? Pero tenés gran hermano, yo no te puedo decir todo, le digo, boludo. Si no, ¿qué estamos jugando? Al día, al verdad de consecuencia, boludo. Estamos jugando gran hermano, esto es gran hermano, boludo. ¿Entendés? Yo le dije, claro, yo un día lo voy a votar todo a ustedes, le digo. ¿Te crees que no voy a votar nunca a nadie, le digo? Yo necesito que se vayan todos y el único que tiene que quedar acá soy yo, le dije, ¿viste? Y lo mismo tenés que hacer vos, le dije yo. No, sí, está bien, pero por lo menos vos me lo decís frente. Pero no es así tampoco, fue. No es así tampoco, le dije yo. Pero sí es muy inteligente, boludo. Con los números y todo eso la tiene muy clara, boludo. Pero a mí nunca me lo dijo, ¿entendés? Y mirá que tuvo tiempo de contármelo. No te lo va a decir. No, después me dijo, si me quedo te lo cuento. Está bien, evidentemente, igual. Me lo aclaró Jorge y me lo aclararon todo después en la propaganda, ¿entendés? Pero si no saldaba la ficha nunca me lo iban a decir. Y hasta acá me iban ahí a fulminar a mí con tal de sacar a quien ellos querían. Ahora lo que no, 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 o sea, a vos, ¿vos le desconfías a Nico? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!